hola hola que gusto saludarte el día de hoy me encuentro sobre lo que es la primera avenida y la calle nor y en este vídeo te invito a descubrir qué era lo que había aquí hace algunos años el día de hoy será un vídeo para recordar sin duda para el recuerdo y la nostalgia ya que te haremos recordar de un parque que existió en este lugar por allá del año de 1929 fue creado ya que después de tiempos difíciles de la gran depresión con el fin de llevar un poco de entretenimiento familiar a las gentes de esa época este lugar increíble que desde sus humildes comienzos tuvo un gran éxito y atrajo a clientes regularmente durante los 70 años que estuvo operando a lo largo de la historia fueron agregándose más y más atracciones que era algo muy especial aquí en chicago esto es un poquito de la historia de este gran lugar pero antes de seguir contándote hemos recorrido unos minutos para llegar hasta la biblioteca de mel rospar pero que tiene que ver esta biblioteca con lo que te acabo de platicar pues acompáñame a descubrirlo así es aquí tiene nada más y nada menos que el letrero que perteneció a este icónico lugar sin duda te traerá muchos recuerdos desgraciadamente pues ya saben la historia del fin de esta gran aventura fue por allá del año 2009 cuando cerró sus puertas me imagino que tú también fuiste parte de la historia de este parque pero déjame te digo este no es el único sobreviviente de aquellos grandes recuerdos hay otro más y en el siguiente vídeo te vamos a platicar donde se encuentra hey guys i hope you guys come out to the Huskwood Steam Museum take a visit ride to kiddie land and muselins park steam locomover all our trains see our cool steam exhibit thanks a lot for visiting Gracias por estar en este tu canal Y seguir compartiendo los videos